Bueno, qué buena mañana, Mabel, ya estamos de regreso. Bueno, ¿qué es ser bien peruano? Bien peruano, hay gente que dice, bueno, yo soy bien peruano y mi papá es francés y mi mamá es alemana y yo nací en Estados Unidos, ¿no? Pero te consideras bien peruano. Pero ¿qué es ser bien peruano? Estamos a esta hora de la mañana, Mabel Valenzuela, con Hugo Robles, el coronel Hugo Robles, quien nos acompaña, Hugo Robles del Castillo. Comando Chavín de Guantar, director de la Escuela de Paracaidistas del Ejército, jefe de Estado Mayor de las Brigadas de las Fuerzas Especiales. Ha hecho maestrías en Economía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, otros cursos de especialización en la Universidad de Prestigio de San. Y es un hombre de mucha fe católica. Yo creo que el único error de Hugo Robles fue aliarse a Popio Oliveira. ¿Cómo está Hugo? ¿Qué tal? Muy buen día, un gusto saludarlo. Buenos días, Marco Antonio. Buenos días, Mabel. En realidad, muchas gracias por esta oportunidad. Para mí es muy importante estar en este medio de comunicación, ya que las emisorias digitales ahora están verdaderamente con mayor credibilidad, cada vez más frente a una prensa que deja mucho que desear. Entonces, desde ya, muchas gracias por esta oportunidad. A usted, ¿qué es bien peruano? ¿Qué significa bien peruano? Cuéntame. Bien peruano, bien honesto, bien directo. Bueno, definitivamente, sí, tendríamos que hacer un poquito de historia y acá viene una parte, digamos, negra en nuestro caminar, en estos cambios, en estas pretensiones de hacer una política diferente. Y necesariamente tendría que entrar ahí en Windonaire. En el año 2009 empezamos la pretensión de escribir un partido peruano y le pusimos por nombre bien peruano. Bueno, pero antes de que se logre la inscripción, yo tuve que renunciar por unas cositas que vi ahí y solamente ya comencé a ver de lejos. Posteriormente ya Don Aire abandonó esto y se fue, pues, inicialmente con Curi y después con otras agrupaciones. Acuña. Ahora último con Acuña, donde llegó al Congreso, ¿no? Pero el nombre bien peruano solamente se quedó registrado en Indecopi como una escuela de liderazgo. Por eso es que en esta pretensión, en el 2017, que yo buscó inscribir un partido político como tercera opción, dije, doy bien peruano porque en ese nombre participé yo. Participé yo, ¿no? ¿Y cuál ha sido su experiencia con la política? Acaba de mencionar Marco Antonio, de que usted ha participado en la lista, o participó en la lista de Fernando Oliveira. Sí, fue por una estrategia dentro de la lucha social que yo venía haciendo en la defensa de los soldados que estuvieron implicados en el caso de Acomarca. Lo que pasa es que en el año 85 que sucedió ese tema de la matanza de Acomarca producida por el ejército, se condenó y se sancionó solamente al subteniente. Nunca se tocó ni a los mandos ni a los soldados, pero con el tema de la Comisión de la Verdad, 20 años después se tocó, se les involucró a los soldados y a los generales y coroneles. Pero fue un horror, una manifestación de una deslealtad tremenda, cuando se le involucra a los soldados del servicio militar Chupamba, Ignacio, Marcañaupa, y el Estado peruano y el ejército los abandonó. Ya, pero ahora mi pregunta es, señor Robles, ¿por qué con el partido de Fernando Oliveira? Ah, por eso le decía. Entonces, cuando yo inicio esta tenaz lucha y me enfrenté porque en el ejército incluso me dijeron que me podían matar, porque yo les dije que me puse a defender a los soldados, que ellos dijeron, no, el ejército ya no los puede defender porque son licenciados. Entonces yo dije, no, y peor cuando escuché a un general que decía que los soldados tenían sede de venganza y que por eso que los soldados no estaban en capacidad de negarse a cumplir. Y me empoderé ellos y comencé una lucha tenaz a favor de los soldados. Cuando llega Ollanta al poder, yo dije, acá se solucionó el problema. Pedí audiencia con el ministro de Defensa, que fue Mora, nunca me dio. Ollanta peor. Y yo dije, ¿qué pasó acá? Este señor ha llegado por muchos de los votos de los licenciados y ahora los está dejando de lado. Le comencé a dar duro por las redes sociales. Y en ese interín es que aparece Urresti, que es un general de mi promoción, y sacó un tema de que estaba ahí archivadito, de Coronel Robles, borracho y pegalón, le pegó a su mujer y todas las cuestiones. Y por otro lado, Briseño, Javier Briseño, que era el de Adini, que era el director de Adini, yo lo conocía, pregunté por él y le dijo, mi coronel, cuídese. Mientras que yo esté acá no le va a pasar nada, bueno, él ya murió. Pero, entonces, ¿qué está pasando acá? Y de repente salió un reportaje en Panorama, donde hablaban de los etnocaceristas y a mí me vinculaban. O sea, toda una estrategia para ver cómo... Y en ese reportaje me involucran a mí con el terrorismo iraní, con el narcotráfico, con toda la cuestión. Entonces, la única manera... Para ver a Olivera, ¿cuál ha sido? La manera de cubrirme, la manera de protegerme, yo dije entre mí, yo acá me están viendo solo. Olivera me invitó, por la cuestión esa, a venir a postular. Yo le dije que yo estaba en una pretensión a nivel nacional y le enseñé todo lo que yo venía haciendo, porque yo sabía que del Congreso no se puede solucionar nada y hasta incluso en Chiclayo, cuando a mí me pregunta, ¿y usted por qué quiere iniciar su carrera en la política como presidente? Yo le dije, porque en el Congreso, si yo supiera que se van a solucionar los problemas desde allí, yo no debería de ningún problema. Pero, cuando Olivera me llamaba y yo le conté todo, me dijo, no, coronel, pero le vamos a hacer el número uno. Ah, bueno, lo pensé y todas las cuestiones y me fui con él. Así fue como yo, Olivera. Así fue como usted se contó. Y como sí, y posteriormente ya, cuando vino la segunda vuelta, en las elecciones, yo, porque conversamos, ¿y por quién vas a votar? Yo le dije, yo no voy a ir a votar. Yo no voy a ir a votar porque no estoy de acuerdo ni con el cáncer ni con el SIDA. Y si yo ya estoy en la política, pues si yo voy a las urnas, que yo diga que voté en blanco o que voté por X persona, nadie me va a creer. Entonces dije, hay que marcar una posición política. Yo no quiero votar ni por el cáncer ni por el SIDA y tenemos que hacer algo en la política para que ese escenario no se vuelva a presentar. Así yo, Olivera. Me parece muy cruel y a veces muy tonto aumentar al cáncer y al SIDA dos enfermedades que son tan terribles y tan crueles para personas, por ejemplo, que hemos tenido familiares que han muerto de cáncer, ¿no? O amigos que han fallecido de SIDA. Entonces yo creo que eso deberíamos desterrarlo y mal usado en nuestra política. Por supuesto. Bueno, en un escenario político, porque tenemos un escenario político muy terrible ahorita en estos momentos y que los propios políticos nos están llevando a este desbarranco o a este barranco, ¿se ve usted como candidato presidencial? ¿Qué le da la fuerza y qué le da a usted la certeza de que el pueblo pueda llevarlo al sillón presidencial? Mire, si estoy aquí, yo he enseñado alguna respuesta porque ya me lo han preguntado. Yo decía, yo tengo la verita mágica para solucionar los problemas del país, en una forma muy coloquial. ¿Cuál es esa verita mágica? Si nosotros acá, nosotros vemos, hablamos de congresistas corruptos, estamos viendo ministros que le entran al cuento, jueces, fiscales, pero nunca hablamos y no decimos, señalamos directamente que los únicos causantes de todo eso son los presidentes de la República, que ahora ya están cayendo. Entonces, ¿por qué es que yo surjo acá con una opción? Porque tengo la firme convicción de que el presidente de la República tiene que ser una persona virtuosa. ¿Y qué cosa quiero decir con esa virtuosa? Que sea capaz de no robarle un sol al Estado peruano para que pueda dirigir los destinos del país con el ejemplo. Las mayores agresiones al erario nacional parten desde el poder del presidente de la República. Nosotros sabemos que tenemos un poder, un sistema de gobierno presidencialista que tiene mucho poder. Fíjense, Vizcarra tiene 48 denuncias y nadie le puede hacer nada. Eso se tiene que acabar. Si nosotros queremos, fíjense, Vizcarra, otro ejemplo que señalo acá. Vizcarra, todo el Estado anda mal. Vamos a reformar la justicia. Y él, siendo la cabeza del Poder Ejecutivo, se propone como presidente de la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué cosa es eso? ¿Y dónde están los políticos o los partidos políticos que deben de pronunciarse en contra de una agresión a la democracia, a lo que es República? Ese señor no tiene ni siquiera concepto de lo que es República. ¿Dónde está el equilibrio de poderes? Si él quiere ser juez y parte en otro poder del Estado, eso no tiene sentido. Entonces, en estas elecciones, yo le pediría a todos los peruanos que aumenten un tip más en la apreciación para designar a un presidente de la República. Tiene que ser bien peruano. Tiene que ser bien peruano. Amar al país, amar a su gente. Pues imagínense, para que no pase lo que pasa con Barnechea, que le dieron un chicharroncito, un gorrito y se molestó. Entonces, y que tenga sus intereses acá y que sea capaz de entregar la vida por defender los derechos de todos los peruanos. Bueno, yo creo que, perdón, Marco Antonio, cuando usted dice una persona virtuosa, me estaba detallando quién podría ser el perfil de un buen presidente. Somos seres humanos y tenemos también algunos defectos, ¿no es cierto? Una persona virtuosa es una persona que, honesta, digamos, para mi parecer, honesta y que cumpla con los requisitos de querer a su país. De eso estoy completamente de acuerdo. Pero que detrás de él no exista una sombra, por ejemplo, de violencia. A usted lo han acusado de haber maltratado a su esposa en una denuncia en la comisaría de Barranco, creo, donde un mayor de nombre Escudero manifestó que acudió a la vía militar donde había una especie de escándalo, donde delante de sus hijos hubo un problema, aparentemente una agresión hacia la mujer. Usted sabe que últimamente el gran problema del país, uno de los grandes problemas del país, es la violencia contra la mujer. ¿Cómo podría usted responder a esto? Teniendo en cuenta, señor, que detrás hay esta acusación que, a mi parecer, es muy seria. Mire, acusación. Yo le ratifico, yo le pido que usted investigue un poquito esa acusación. Una cosa es que aparezca en las redes sociales sin nombre, sin identificación y sin nada. ¿Y con el nombre del mayor Escudero de la comisaría de Barranco? A eso voy. No, de hecho, no de Barranco, es de Chorrillos. Ajá. Sí, pero hablan de la vía militar de Chorrillos. De la vía militar. Yo le invito y le pido, por favor, a usted que oficie, que pida a la comisaría si es que existe o si hay alguna denuncia de violencia en contra de mi persona. Si yo no he sacado ese pasquín, esa falsa información de ahí, es porque sabía que en algún momento esto tenía que aclararse en la real dimensión. Yo vivo... No existe nada, eso es falso, todo eso es inventado. Pero, coronel, cuando a usted le hacen esa pregunta a alguien que quiere, tiene la intención de votar por usted, no le va a responder, vaya usted, investiga la comisaría. Usted es periodista. No, no, perdón, estoy hablando del peruano común y corriente que son, finalmente, el peruano de a pie es el que lo va a elegir. No lo va a elegir un periodista ni dos, ni un grupo de periodistas, ¿no? Mire, yo soy... Y hago esa consulta como peruana de a pie. Sí, está muy bien y yo le agradezco. Y yo, general, y no he querido sacar esa... Porque a mí me han ofrecido para sacarle, bueno, ¿para qué? Porque hay un montón de gente que ya se enteró de lo que está ahí. Entonces, cuando se haga más público, y ojalá, si usted desea, o sea, de mi parte, porque no es ninguna acusación. Eso pasó en el año 2008, cuando Donaire era comandante general del ejército y yo era director de informaciones del ejército. Entonces, Givovic, un general que lo sacaron de travesti, que lo sacaron, ¿no? Él me llamó y me dijo, Uy, ¿tú estás detrás de todo esto? De todo lo que le sacaban, lo sacaron de travesti, le sacaron todas las cosas, las irregularidades, porque Donaire no quería que él sea el comandante general. Y Givovic me llama a mí y me dice, Uy, ¿tú estás detrás de todo esto? Porque estás ocupando un puesto que no te corresponde, que es el puesto de general. Y yo le digo, ¿usted a mí me están involucrando en un hecho de corrupción y usted quiere que permanezca callado? Y le digo, ¿tú me puedes mirar a los ojos diciéndome que tú no estás...? Yo no estoy detrás de todo esto, le digo, Miguel, pero parece que nunca creyó. Y él, Otto Givovic, para mí fue el que sacó esto. Y no, salió... ¿Y tras de esta denuncia estaría él involucrado? No tengo otra persona en la cual... ¿A quién? ¿A quién? ¿Puedo señalar? ¿A quién a su esposa no le pegó? Jamás... ¿A qué yo a mi esposa? Le voy a dejar el número de teléfono de mi esposa para que usted pueda hablar conmigo y pueda preguntarle, porque jamás... Yo vivo... Yo tengo cinco hermanas mujeres y tengo dos hijas mujeres. He sido director de información en el Jerez, donde tengo periodistas mujeres. He sido subdirector de salud, donde he tenido mil enfermeras. Y tal cuestión, pregunto, ustedes investiguen. O sea, y he sido jefe político militar de las provincias de Guauro de Avión. Claro. Entonces, pero ahora sí, yo creo que de alguna manera esto sale en las redes sociales. Y yo me pronuncié cuando Urresti sacó esto nuevamente, Urresti, él era, que es de mi promoción y todas las cuestiones, conociendo y todas las cuestiones, entonces yo me pronuncié. Y en el Facebook yo salí aclarando todo esto. Entonces, en un eventual gobierno del coronel Estés Robles, ¿cuál sería la estrategia para combatir la violencia contra la mujer? Endurecer las penas y seguir endureciendo las penas. Pero es que se ha comprobado, coronel, que endurecer las penas aparentemente no llevaría nada, porque mire, ¿no cree usted que esto tiene que venir de la casa? A ver, a ver. Yo veo en la casa lo que los hijos ven en la casa, el maltrato a sus padres, a su madre, a su papá, al hombre también. Hay hombres que son maltratados, ¿no? Antonio. Exacto. Entonces, ¿por ahí no debería empezarse? Indudablemente que sí. O sea, aquí no hay esto que uno más uno es dos, y dos es aquí, igual en la China y en todos los lugares. Cuando hablamos de un hecho social tan violento, tan cruento, tan expuesto en los medios de comunicación casi a diario, la gente, yo soy abogado, y normalmente la gente cree que las penas, no, las penas no son disuasivas. Y si es que eso es así, entonces, ¿para qué sirven las normas? Entonces, como hay medidas inmediatas que hay que tomar, se tiene que decir, mire, yo he vivido, yo he vivido como abogado, que me han tenido que llamar, he ido a ver, y las policías mujeres no atienden una denuncia de una violencia de una mujer. Y es algo inconcebible. Yo le pregunto, ¿a esa policía hay que darle más educación? ¿A esa policía hay que orientarla más en qué cosas es lo que se debe de hacer para proteger los derechos, o en todo caso, la debilidad de una mujer frente al poder de un hombre? Se lo tiene, pero si no que, ¿a qué se obede? Desgraciadamente, y yo lo único que, aquí hay varias medidas, porque es un tema sumamente complejo, es de la educación, es de los colegios, del hogar. Endurecer las penas también. Pero por supuesto, para mí, usted me ve, sí, endurecimiento de las penas y que se haga más efectiva. ¿Qué más endurecimiento de las penas? Porque ahora les damos 25 años, les damos 30, en algunos casos, cadena perpetua, que vamos a tener que mantener a un hombre que ha matado a una mujer y ha dejado huérfanos a sus hijos hasta que se muere en la cárcel con nuestros impuestos, dándole de comer. Yo creo que acá tenemos un déficit terrible en el sistema educativo. Una currícula desfasada totalmente donde no se quiere tocar el tema pues del machismo que vivimos en nuestro país. No queremos... Estamos hablando de paridad en el Congreso cuando no deberíamos hablar de paridad, cuando deberíamos hablar de igualdad, tanto para el hombre como para la mujer. Entonces, perdemos el tiempo en este tipo de cosas y esperemos que usted pueda, por ahí, si es usted el virtuoso, encontrar la solución para esto. Pero cambiando de tema, en un escenario eventual, en un escenario político, se ve usted ¿candidateando con Daniel Urresti? ¿Lo ve como candidato presidencial a Daniel Urresti? ¿Por qué no? Seguramente. Creo que tiene él un voto, digamos, que le hemos podido ver en sus pretensiones de ser alcalde de Lima, que ha habido gente importante, un número importante que ha votado por él, ¿no? Pero creo que particularmente yo, particularmente, creo que el electorado está aprendiendo ya a distinguir un poco más dentro de quiénes son los que verdaderamente podrían cumplir con ofrecimientos con aquellos que solamente ofrecen el oro y el moro en estas campañas, ¿no? Y creo que Urresti podría caer en ese saco. Su colega de armas, Santauro Humala, pretende ser el candidato para el año 2019. Entonces, ¿cómo ve esa figura? Bueno, yo lo veo sin posibilidades. Creo que el tema legal que él está atravesando, lo deben pedir salir a la cárcel hasta el 2024. Sin embargo, yo tengo que criticar algo porque tengo entendido que a la cárcel han entrado medios de comunicación, yo he participado de reuniones dentro de la cárcel con más de 50 personas a favor de él. A mí me pidió que yo seas abogado y yo le dije, bueno, yo puedo ser tu abogado, pero voy a... si yo te defiendo porque él sabe que yo escribí una nota quien le dispararon primero, los generales William Guido o Antauro Mala. Él sabe que yo tenía la información que aquí había un terrorismo de Estado. Los policías que murieron ahí no murieron por manos de Antauro ni en manos de los licenciados. Entonces, él sabía todo eso porque yo escribí una nota al respecto, me invitó para así, yo le dije, bueno, si quieres que te defienda yo te voy a defender porque son cuestiones acá de justicia, pero políticamente voy a hacer el deslinde. porque si bien tú también quieres los destinos para ahí, estamos en veredas diferentes. Yo, si yo, a mí me hubiera quitado el sueño de golpe de Estado, el 2001, 20 comandos de la Chavín de Huántar me pidieron darle el golpe de Estado a Toledo. Entonces, a mí no me quita el sueño, yo creo que la única posibilidad que tenemos es la democracia, aunque convenida, mal hecha, incipienta, con todos, es la única vía que nos puede permitir soñar con un país diferente. Claro, ahora usted se va a enfrentar a un escenario político bien complicado de querer postular porque lo va a hacer, ¿no es cierto? Ya lo decidió que su partido va a participar en las elecciones, en las próximas elecciones generales, ¿no? 2020, ya, el próximo año, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver, todavía no está definido, ¿no? Ahora, ¿qué le diría a usted, y sigo con el tema del peruano a pie, porque ellos son los que finalmente elegimos, somos los que finalmente elegimos, ¿por qué tendría que votar por usted? Bueno, ¿qué es usted, qué me ofrece, cuál es el problema principal que afronta el país, sabemos que tiene mucho, violencia contra la mujer, inseguridad, el tema económico que se ha estancado, etcétera, ¿cuál es para usted lo primordial, coronel? Nada se va a solucionar si no tenemos un presidente de la república que sea capaz de liderar los cambios de los destinos del país con una vida ejemplar. Y yo hablo y sigo hablando de virtudes porque yo me he esforzado a lo largo de toda mi vida, a pesar que he estado en escenarios muy violentos, donde he visto morir, donde todavía no encuentro una respuesta a cómo es que nos hemos estado matando entre peruanos, yo como comando estuve preparado para enfrentarme a un enemigo externo y gracias a Dios digo ahora me tocó en falso paquilla, pero nunca estuve preparado para un escenario entre peruanos y los políticos no les ha interesado los 65 mil muertos, una polarización del país y sobre eso han gobernado y mire a dónde nos han llevado. Entonces, ¿cuál es la única solución? Acá, por eso les repito, el sistema presidencialista que tenemos empodera mucho al presidente de la república. Entonces, ¿de a dónde tienen que partir las soluciones? Todos los sectores piden reformas, piden buenas gestiones en todos los ministerios, pero si esto no parte del presidente de la república que tiene que desprenderse de una inmunidad que le está haciendo mucho daño a la justicia y esa inmunidad ha hecho perder la confianza de todos los peruanos en sus políticos. ¿Qué cosa es lo que hay que hacer primero? Porque no hay que olvidarnos que uno gobierna con el pueblo. Entonces, si uno tiene que recuperar la confianza de los peruanos en sus políticos, pues tiene que comenzar a corregir las fallas que hay dentro de la política. Y saber elegir de quién se va a rodear, ¿no es cierto? Yo lo que digo, yo... Elegir, según usted, a los virtuosos, que deberían estar con usted. Yo tengo una experiencia de trabajo. Yo fui su director de salud del ejército con Guibubis que me llevó para allá. Y vamos a eliminar la corrupción de acá porque en salud debe costar un solo y me envió con el servicio de inteligencias un comandante, un mayor y un técnico que debería ser cambiados porque conmeaban y todas las cuestiones. Yo le digo, ah, qué gracia, o sea, lo vamos a cambiar, pero si son delincuentes, ¿por qué se deben ir a su casa en este edado de baja? No que estén acá. Y me dijo, entonces, ¿qué propone? Le digo, usted dice que la corrupción no hay que administrarla, hay que erradicarla. Yo propongo que se queden acá y hay que orientar el esfuerzo de búsqueda para encontrarlos con la mano y la masa y los metemos a la cárcel mínimo, los mandamos a su casa. Que se haga así, coronel. Efectivamente, fueron, el comandante, el mayor y el técnico fueron, tuvieron un desempeño normal. O sea, aquí, en arca abierta hasta el justo peca. Aquí, si el presidente de la república, lo que hemos de hacer son los primeros rateros, no va a haber quién le ponga que caber al gato acá. Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos que ver? Un presidente que esté dispuesto a entregar la vida por pelear con estas mafias enquistadas años tras años en el poder y que hasta el día de hoy todo el mundo ha hecho el intento pero ahí no más ha quedado. Yo, si tengo que ofrecer algo, bueno, dicen que yo no me parezco militar, que no hablo como militar, que hablo muy suavecito, que Antauro, Mala, bueno, mis hechos hablan por mí. No van a llamar para que comande el grupo de rescate rehenes a un angelito. Entonces, o a un diablillo. O a un diablillo. Entonces, yo lo que puedo ofrecer es que tengo ese perfil para ganarme el crédito y poner la corrupción. Estamos viendo a Marco Antonio que es eso, ¿no? Ojalá que en el arca abierta el virtuoso no pequeño. Ojalá, Coronel Hugo Robles Castillo, ojalá que esto sea así porque lo vimos con Alan García, lo vimos con Alberto Fujimori, con Goyan Tumala, con Alejandro Toledo, con Pedro Pablo Kuczynski y mire dónde están ahora. Trayectoria de vida es importante. Ojalá que usted no ingrese esa lista. Muchísimas gracias, a la ciudad de Hugo Robles Castillo. Mucha suerte. Candidato a la presidencia de la República con Bien Peruanos. No se muevan, regresamos. Con todas las diarias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!